y así hacemos este estofaico de ternera mira dos kilos y medio de ternera somos 15 laurelico sal y pimienta venus tomático frito de la orquídea vino y una perdurica con cebollica ajo laurel clavo de olor zanahoria perejil súper bueno y santa vamos a ver cómo sale jose perfecto va a salir con el aceite como el infierno echamos la carnefica mirada con bien de pimienta molida y así ya sella y acá estamos a la olla pronto y en ese y más físico que tiene dos jugos vamos a empezar con la cebollica y ahí mismo sin preguntar a nadie echamos los dos capos de olor los ágicos y el laurel los guisanticos y la zanahoria no pasan por el poquito laurel clavo cebolla no me digas que ajico no me digas que no te imaginas cómo huele esto bueno echamos el botecito tomate la orquídea tomático frito mira qué calidad truco cuando ya casi tenemos la cebolla para que sea capesico cucharada y media de harina y la cocinamos y cuando ya parece que se va a pegar se va a agarrar decapuzamos el vino que de clase todo eso fenomenal evaporamos el alcohol y a la olla mira cómo queda esto tú crees que esto será igual con estos forma mira 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 todo a la olla ahora ya nos faltaba el perejil fresco y echamos agüita hasta cubrir solo puedo decir que esto está a medio cocinar y mira qué pinta tiene ya tapamos la olla se saltará seguro porque la llena mucho y la reventamos vamos así con 40 minutos media hora 40 minutos lo probamos y cuando abrimos la ya que pasa mira 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 hoy se me saltan las lágrimas mira qué cosas más tiernas mira 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 guau ya sabéis os ha gustado pues